Desde que era solo una niña, recuerdo ver campañas y campañas medioambientales para tomar conciencia. ¿Qué lindo era cuando hablábamos de preservar el planeta? ¿Qué tan en contra estábamos de la contaminación ambiental? ¿Y qué fácil era decir de quién es la culpa? Siempre hablábamos de los políticos, del vecino, de los inconscientes. Pero lo realmente difícil fue aceptar que la culpable fui yo. Que los culpables fuimos todos. Murió el último animal. No nos dimos cuenta de lo mal que lo estábamos haciendo. No nos dimos cuenta de lo mal que lo estábamos haciendo. Gracias.